¿Sabes realizar correctamente un test de alergia o sensibilidad a los productos de coloración? ¿Te has planteado alguna vez por qué es tan importante realizar este test a tus clientes? Dirigido a un nivel de formación inicial. Si quieres ver todos los detalles, suscríbete a Modumbi y te lo contamos paso a paso. ¡Suscríbete al canal!